salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los alimentos ricos en vitamina D y uno de ellos es el pez gato de todos los alimentos que podemos encontrar el pez gato también conocido como bagre en algunos países es el que ofrece una mayor cantidad de vitamina D con un aporte de más de 400 unidades por cada 85 gramos además es un pescado con bajos niveles de mercurio por lo que se puede consumir dos veces a la semana sin ningún problema por ello es muy importante que todos debemos de conocer en que alimentos podemos encontrar la vitamina D ya que es útil para nuestro organismo o nuestro cuerpo pero es muy importante que todos conozcamos en que alimentos en que alimentos las podemos encontrar y como podemos usarlo por eso le invitamos a que sigue nuestra página salud para la gente de mi tierra y a que en ella usted encontrará valiosa información tal es como recetas y consejos en el campo de la salud pero también es importante recordar que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud que Dios nos los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto